Soy soldado de Padre de Dío Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del Padre de Dío Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, lucho en ciudades Contra tinieblas y potestades Soy soldado, de testimonio Hoyos serpientes y atodemonios Soy soldado del Padre de Dío Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Hey, soy soldado, hombre de milicia Con la coraza de su justicia Soy un soldado, soy un ungido Rompataduras del enemigo En el nombre de Cristo Soy soldado del Padre de Dío Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, soy un soldado Soy soldado, no eres soldado Soy soldado del Padre de Dío Ya lo ves, soy soldado Muy bien armado Soy soldado y protegido Soy soldado de su santo espíritu Otra vez Soy soldado Traigo mi espada Soy soldado Soy soldado del Padre de Dío Pero te digo que yo Soy soldado Su palabra Soy soldado Traigo contigo Soy soldado de su santo espíritu Coge mi espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Coge mi espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Soy soldado Soy soldado del Padre de Dío Muy bien armado Soy soldado de su santo espíritu Y protegido Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Ya lo ves Soy soldado del Padre de Dío Soy soldado Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado de su santo espíritu 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 Gracias.